Mañana, mañana Hola queridos amigos, soy Sandra Arvino y está muy confirmado que estaré con todos ustedes en el gran concierto romántico Quito Mundo así que no se lo pueden perder este 2 de diciembre en el Solviseo General de Minas Vamos a festejar juntos aquí esto con lo mejor de la música nacional mundial así que los esperamos y no se lo piensan